El Villarreal se hizo con el trofeo Carlos Lapetra al vencer al Real Zaragoza por dos goles a uno pero fue el conjunto blanquillo el que devolvió la ilusión a la grada al completar un buen encuentro. Unos 8.000 espectadores se acercaron a la Romareda para ver la puesta en escena del nuevo proyecto encabezado por la Fundación Zaragoza 2032 con Cristian Lapetra de presidente y Víctor Muñoz en el banquillo. Comenzaron algo nerviosos los aragoneses en el encuentro con un Villarreal más asentado en el campo durante los primeros minutos y disponiendo de las mejores ocasiones del gol. Sin embargo, el Zaragoza le fue perdiendo el respeto al rival, sobre todo a través de un poderoso Javi Alamor recorriendo la banda derecha y con la efectividad de Adán Pérez que en el minuto 28 marcaba el primer gol del partido con un golazo de volea. Tras el descanso, el Real Zaragoza salió al terreno del juego con ganas de marcar el segundo gol y sentenciar el encuentro. Tanto Javi Alamor por la banda izquierda como Pedro Sánchez por la derecha desbordaron a la defensa amarilla y tuvieron muy cerca el gol de la sentencia. Pero no tanto como lo tuvo Barquero, que saltó al césped en la segunda mitad entre pitos tras sustituir a Adán y que a centro preciso desde la banda izquierda remató solo desde el área pequeña. Tras esa ronda de cambios en ambos equipos, con las salidas de Álamo, Diego Rico y Paclialunga y la entrada de Ucce por parte del Villarreal, el partido tomó otro cariz. Los de Marcelino se hicieron con el control del encuentro y así, en el minuto 37, el nigeriano empataba el partido tras rematar a puerta vacía. Y ya que casi al final, cuando los penaltis sobrevolaban el cielo de la Roma Mareda, Espinosa soltaba un zapatazo al palo del derecho de Núñez Aguali y daba el trofeo al conjunto castellonense. A pesar de la derrota, Víctor Muñoz se mostraba contento tras el partido y elogiaba el trabajo de los jugadores. En especial, si cabe, de Javi Álamo y Ruiz de Galarretta. Un jugador este con mucho potencial, pero al que todavía le queda camino por recorrer. Hemos mantenido un ritmo, creo que interesante. Hemos mantenido el equipo en Galarretta durante muchos minutos. Hemos podido hacer el segundo gol, que hubiera sido el colofón y seguramente hubiéramos ganado el encuentro, pero al final han llegado estos dos goles que nos dejan con una derrota, pero con una sensación buena. Galarretta es un jugador que debutaba un poco en la Roma Mareda y tiene muestras de jugador de calidad. Tiene que desarrollarse, tiene que conocer a sus compañeros, tiene que evolucionar. Nada, no solo, no solo, prácticamente llevo una semana con nosotros. O algo menos. Ya podemos estar hablando que es un jugador que tiene potencial. Ojalá se sienten unas bases para hacer este equipo. Yo creo que no se entre mucha prisa. Bueno, más o menos. conozco el entorno y que a través de la pausa y de los procesos bien hechos pues se consolide un proyecto serio y bueno pues en X tiempo no en la próxima temporada no en diciembre pues se vea un Zaragoza que bueno pues durante muchas temporadas fue uno de los clubes más representativos de nuestro fútbol buenas sensaciones por lo tanto en el estreno del nuevo proyecto Zaragoza ante su afición en la Roma Matera ¡Suscríbete al canal!